El palo borracho, también conocido como samuú, árbol botella, torobochi o árbol de la lana, es un árbol nativo del centro de Sudamérica. En Argentina crece naturalmente en las provincias de Salta, Chaco, Formosa y Misiones. Mide normalmente entre 15 y 20 metros de altura, aunque no es raro que alcance hasta los 30 metros. El tronco es ensanchado en su tercio inferior, dándole cierto aspecto de botella, de ahí sus nombres comunes como palo borracho o árbol botella. La función de este ensanchamiento es el almacenamiento de agua en las temporadas de sequía. La corteza es rugosa y agrietada, color gris castaño, aunque los árboles jóvenes presentan líneas verticales amarillo-verdosas, debido a la clorofila, y es capaz de realizar la fotosíntesis cuando carecen de hojas. Tronco y ramas están protegidos por aguijones cónicos, aunque en la base van desapareciendo con el engrosamiento de la corteza en ejemplares añosos. Las ramas tienen la tendencia a crecer horizontalmente y están cubiertas por numerosos aguijones. Las hojas son caducas, formadas por 5 o 7 foliolos lanceolados, de bordes aserrados, que habitualmente permanecen cerrados. Las flores están conformadas por 5 pétalos, con el centro color crema y las partes del borde de color rosado. miden entre 10 y 15 centímetros de diámetro. Los estambres son 5, unidos en un tubo de unos 8 centímetros de longitud. Las santeras están también soldadas entre sí y forman una especie de corona. Florece entre los meses de enero y mayo. El fruto es una vaina ovoide de textura liñosa, verde, de unos 20 centímetros de diámetro. En su interior, las semillas, que son de coloración muy oscura, están rodeadas de gran cantidad de fibras blancas similares al algodón. Cuando el fruto madura, se vuelve de color café grisáceo, y se abren 5 vainas leñosas. Entonces, las fibras salen dispersadas por el viento, llevándose entre ellas a las semillas. Es un árbol cultivado principalmente en parques, plazas y grandes jardines, por su porte, llamativo tronco y abundante floración. Se cultiva tanto en países sudamericanos como en otros continentes. Es resistente a la sequía y al frío moderado. Sus flores son ideales para atraer abejas, mariposas y picaflores. Esta planta tiene varios usos, además del ornamental. Con las semillas se elabora un aceite que es de propiedades alimenticias e industriales. Las fibras se usan para hacer rellenos. La madera se utiliza para hacer embalajes, canoas, instrumentos musicales y utensilios para cocina. En medicina tradicional, las espinas, flores y hojas se usan respectivamente para dolores del pecho, aliviar la tos y la cefalea. Si bien sus números han disminuido por los desmontes, no está en peligro de extinción, en gran parte debido a su difusión como árbol ornamental. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video